El Espíritu Santo Fue una gestión que hizo don Alejandro en la administración de él Yo le hice frente 20 años con mi negocio Es una lástima que ahora esté cerrada porque eso le daba vida al pueblo Sobre todo el día domingo Yo me acuerdo que el puesto de salud estaba ubicado en otra parte Era más pequeño, muy acosado Y gracias a don Alejandro nos hizo una obra buena, amplia Con buena capacidad de gente Este es uno de los escenarios del cual se le debe a don Alejandro Hernández Anteriormente para jugar fútbol debíamos ir a la Granja del Cucharo Es una vereda que queda unos 10 minutos de acá del casco urbano Y era muy difícil poder llegar hasta allá Era el único escenario que tenía el municipio para poder jugar, para poder practicar el deporte Gracias a la gestión de don Alejandro en su momento se hizo la Villa Olímpica La cancha de microfútbol inclusive para jugar tejo en su momento La piscina de la Villa Olímpica también Otro escenario de sano esparcimiento para los jóvenes y para los niños Pinchote tiene muy pocos espacios culturales Y esta obra del aula múltiple que hizo el señor Alejandro Hernández Se convirtió en el espacio propicio para que no solamente los estudiantes del Colegio Pedro Santos Realicen actividades lúdicas, sino la comunidad en general Ya que aquí pueden realizar reuniones y actos sociales Antes de llegar don Alejandro, las calles eran muy feas Ahora con los empedrados que hizo, uno puede caminar mejor Es uno de los íconos principales de la población de Pinchote Fue instalada en una de las administraciones como alcalde del señor Alejandro Hernández Gutiérrez Nosotros como vendedores nos hemos beneficiado mucho en esta parte por el turismo Porque el turista llega a tomar sus fotos y a saber del personaje como es la heroína de Antonia Santos Porque es una de las heroínas líderes, así como nosotros que somos líderes aquí en el parque de Pinchote Representando a los comerciantes ante el turismo ¿Qué se necesita para beber munición? El turismo durante la cantidad de reprieve Segunda parte cuenta con el turismo ayer y al sol